O así? Si, si, si. Aquí o ahí. ¿Qué te despeja? No, no, no. Ya un poco, pero pues... Está muy grande, eh. No, no, no es muy grande. Le he tratado de meterlo más que el polo. Ahí, chat. No, no, no. Uf, no, pasó, pasó, pasó. No, ya lo conté. No, no, ya lo conté. No, 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 ya lo conté. No, ya lo conté. No, ya lo conté todo el mundo. ¿Está bien? Ahora no tengo mucha gente. No sé dónde posar, pero...